Un día como hoy, hace 200 años, nace el primer superhéroe argentino, Tucumán. Como todo superhéroe, tiene fortalezas y debilidades. Es inmune al calor de la provincia, pero sucumbe ante las empanadas locales. Su archienemiga es Gladys, contra quien lucha para que la gente escuche a la Negra Sosa. Y hoy, siempre que se enciende la tucu señal, nuestro Tucumán sale al rescate.